No hay enorme chais pero a lo vaya ayerda, ya hit the club en somos verdad, vare el No hay enorme chais pero a lo vaya ayerda, ya hit the club en somos verdad, vare el No hay enorme chais pero a lo vaya ayerda, ya hit the club en somos verdad, vare el Caer Naruto y Sasuke se sentaron en la clase del profesor por, mirando al hombre mientras contaba su historia de batalla contra un Grimm. Estaban completamente aburridos. Sus dedos movían los lápices en sus manos como si estuvieran en piloto automático, tomando notas que no necesitaban y no les importaban. La única razón por la que se molestaban era por el simple hecho de que mezclarse les causaría muchos menos problemas a largo plazo. En la fila debajo de ellos, Naruto notó distraídamente que Jan y Ruby estaban holgazaneando de la manera más encubierta posible. Sus ojos se posaron en el profesor y descubrió que el hombre aún no había notado nada. Naruto no pudo evitar preguntarse con qué frecuencia ignoraban a Port en su propia clase si esas chicas tenían la confianza suficiente para hacerlo sin ser atrapadas y presumiblemente aprobar al mismo tiempo. Naruto apoyó la barbilla en la palma de su mano mientras continuaba escribiendo. Deslizó la mirada hacia Sasuke y dejó que pasara su rival para posarse en los miembros de JNPR. Estaban más enfocados que Ruby, pero no por mucho. Pirra y Ren parecían estar prestando atención, aunque no podía estar seguro de cuán genuino era eso. Nora estaba durmiendo sin ser notada de alguna manera y Jaune, bueno, el pobre lo estaba intentando. Naruto miró hacia el frente de la habitación cuando notó que uno de los otros estudiantes miraba en su dirección. Una chica atractiva con ojos color ámbar y cabello oscuro. Era agradable a la vista, pero la cantidad de emociones negativas que parecían salir de ella como el agua de una tubería rota era casi alucinante. Ella es otra cosa, pensó la rubia patilluda. Aunque ella no estaba ni cerca de la cantidad de poder del hombre, sus emociones por sí solas le recordaban a Madara en cierto modo. Tarareando para sí mismo, Naruto resolvió cortar de raíz lo que fuera que estaba pasando con ella. Tal vez deberías dejar los problemas de este mundo a sus residentes. No quieres encariñarte, Kit, intervino Kurama. Pero Naruto no estuvo de acuerdo. No es que planeara encariñarse ni nada en realidad, pero no sería capaz de perdonarse a sí mismo si dejaba esto así y sucedía algo terrible. Él no era ese tipo de persona y le dijo a Kurama como tal. El zorro simplemente caraspeó, pero sonrió, no obstante. Después de todo, no era como si esperara menos de su Hinchuriki. La campana sonó, señalando el final de la clase y terminando la conversación de Naruto con Kurama. Él y Sasuke guardaron sus cosas y se pararon antes de encontrarse con Ruby. El equipo de mujeres esperó a que JNPR se uniera a ellas antes de salir del aula. ¿Qué es lo siguiente? Preguntó Naruto alegremente, sus brazos cruzados detrás de su cabeza mientras él y Sasuke los seguían. Almuerzo. Aplaudió a Nora en respuesta. Oh. Genial. Espero que tengan un buen ramen, te vayo. Naruto vitoreó de la misma manera. Sasuke puso los ojos en blanco con una burla. Eres un adicto, Tobe. Come algo más por una vez. El ramen es la comida de los dioses, Sasuke. No le faltes al respeto. Además, el anciano dijo que comenzarían a hacer ramen aquí solo para mí. Y no he tenido ninguno. Ramen. Desde. ¿Qué? Llegamos. Aquí, respondió Naruto. Sasuke negó con la cabeza claramente exasperado y los dos equipos de cazadores en entrenamiento se miran entre sí. ¿Es el ramen realmente comida que comen los dioses? Fue la pregunta inocente de Ruby. Normalmente todos pensarían que era una pregunta estúpida, pero estos dos chicos habían conocido a una diosa y la habían derrotado. Teniendo en cuenta eso, bueno, sintieron que en realidad podría ser posible. Sin mencionar que, en lo que a cualquiera de ellos concernía, estos dos chicos eran esencialmente divinidad. Después de todo, no podían imaginarse a los mortales derrotando a una diosa. Es solo una expresión, gruñó Sasuke. Oh, Ruby dijo en voz baja mientras su rostro se sonrojaba. Supuso que realmente no tenía nada de qué avergonzarse, pero eso no detuvo el sonrojo desafortunadamente. Bueno, ya que vamos a comer, supongo que será mejor que se lo hagamos saber a los jefes, dijo Naruto mientras sacaba dos cuna y de su bolsa. ¿Los jefes? Preguntó Waze, mirando el armamento con cautela. Somos clones, respondió Naruto. Y luego se apuñaló a sí mismo Yasasuke. Los dos se convirtieron en humo y el grupo de adolescentes se quedó en silencio mientras el humo se disipaba. No quiero volver a ver eso nunca más, dijo Black después de un momento, suspirando. El resto de sus amigos estuvieron de acuerdo de todo corazón. X los ojos de Naruto se abrieron, su conversación con Kurama llegando a su fin. El antiguo Bijuu era una gran cantidad de conocimiento y ahora que el joven Uzumaki podía manejar todos los elementos conocidos por las naciones elementales, ese era el conocimiento que necesitaba. Al principio no estaba seguro de poder hacer algo así, pero Kurama dejó bastante claro que el Rikudosenin era el punto de nacimiento del ninjutsu moderno a través de ninjutsu. Independientemente de Keko y Genkai, siempre que sea un elemento y no algún tipo de mutación física, Naruto debería poder hacerlo. Era una tarea fascinante y desalentadora para la rubia. Aprender múltiples elementos no iba a ser fácil. Menos aún cuando quería estudiar Fuihutsu por sus propios motivos personales. Supuso que nunca había tenido demasiado tiempo antes, pero mientras él y Sasuke estaban investigando un camino a casa junto con Ozpin y su propio entrenamiento para dominar su nuevo poder del viejo Rikudo, ahora parecía ser el mejor momento. ¿Por qué sigues sentado ahí? Vamos, geluño Sasuke. Naruto no se molestó en replicar y se puso de pie, quitándose el polvo y la hierba. Los pájaros que habían estado sobre sus hombros volaron hacia los árboles del bosque Esmeralda. Era el único lugar donde Ozpin había sentido que era seguro para ellos entrenar. Ninguno de los dos había profundizado en nada peligroso todavía, pero ambos entendían sus preocupaciones. Ninjutsu era peligroso, después de todo. Que ellos estuvieran aquí era una prueba de lo volátil e impredecible que realmente podía ser. ¿Viste a la mujer de ojos ámbar en clase? Preguntó Naruto mientras miraba algunos de los acechantes ojos rojos que podía ver en las sombras de los árboles. El Grimm había estado aquí por algún tiempo, pero aún no se habían acercado a ellos. Ninguno de los dos sabía por qué, pero dudaban que tuvieran miedo. Por lo que les habían dicho, los Grimm eran incapaces de tales emociones. Sí. No dejaba de mirarnos, respondió Sasuke. Estaba llena de negatividad. Estoy pensando en preguntarle a Oz al respecto. Aparte del propio Ozpin, tenía la energía más cercana al chakra que he sentido desde que llegamos. Todavía no se compara, pero supongo que vale la pena preguntar. Naruto asintió ante la respuesta de Sasuke y los dos desaparecieron del claro un momento después, su curso establecido. Xpirra dejó su bandeja de comida junto a sus compañeros de equipo y sus amigos de Ruby. Sorprendentemente, o quizás no sorprendentemente dependiendo de cómo se mire, la mayoría de ellos estaban comiendo ramen. Sabían que definitivamente no era la comida de los dioses ni nada. Estarían mintiendo si dijeran que han pensado mucho en el ramen a lo largo de los años. Los únicos que lo habían tenido antes eran Jan, Ruby, Ren y Nora. Waze nunca habría considerado tocar las cosas hasta ahora, Black nunca lo había tenido debido a su tiempo en el colmillo blanco y estar constantemente en movimiento. A Pirra le habían dicho a menudo que no era algo que debería comer debido a su entrenamiento y Jaune nunca se había molestado en hacerlo. Eso cambió hoy. Los cuatro probarían la comida por primera vez, mientras que Ren y Jan esencialmente comían el plato por capricho. Una vez que todos se acomodaron comenzaron su comida, charlando entre ellos y apreciando los sabores del caldo y sus ingredientes. ¿El ramen siempre es tan sabroso? Preguntó Waze, preguntándose por qué su padre no quería algo de tal calidad. Jan estaba demasiado ocupado sorbiendo un fideo para responder y Ren negó con la cabeza. No. Tendría que decir que esto es una excepción. Me pregunto de dónde vino la receta, respondió, aunque tenía una idea. Eso sería cortesía de mí, sonríe Naruto mientras él y Sasuke colocan sus bandejas sobre la mesa. Black saltó ante su repentina llegada, pero no dijo nada. Sasuke la miró brevemente antes de apartar la mirada mientras Naruto continuaba. Conozco algunas de las recetas de mi tienda de ramen favorita. Pensé que a Teuchi no le importaría si difunda la obra maestra que es su ramen con otra ciudad que no podrá visitar. Leyeron entre líneas y asintieron. Es excelente, respondió Waze mientras Naruto cavaba en sí mismo. La rubia asintió con entusiasmo mientras sorbía y la nariz de Waze arrugó mientras lo miraba, sus ojos entrecerrándose muy levemente. Abrió la boca para decir algo y luego la cerró con un resoplido y se centró de nuevo en su comida. Así que, sobre esos clones, tuvieron que, ya saben, apuñalarse a sí mismos para que se fueran? Jaune preguntó, dejando su tenedor en su tazón. Ren le había dicho que la comida estaba destinada a comerse con palillos, pero aún no era bueno usándolos, así que optó por un utensilio más familiar. Nope, fue la respuesta sonriente de Naruto, sus ojos brillaban con alegría. Sasuke suspiró como la broma de su compañero de equipo, pero se abstuvo de decir nada más. Solo necesitan un buen golpe para disipar. Pero darles un buen susto fue más divertido. Naruto se rió entre dientes. Por un momento ninguno de ellos dijo nada. Y luego Jan habló, una gran sonrisa se extendió por su rostro que hizo que Ruby la mirara con cautela mientras Black suspiraba. Me gusta tu forma de pensar, bigotes. X-Tinder fan no era alguien que se interesara por otras personas a menudo. Claro, se aseguró de saber todo sobre alguien cuando necesitaba algo de ellos. Pero, ¿interés verdadero, genuino? Tales instancias en su vida eran raras. Y ahora no podía apartar los ojos de dos personas a la vez. Era casi alucinante. Este fue el cuarto día consecutivo en el que se encontró observándolos a los dos. Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki. Dos hombres que parecían haber aparecido de la nada. X-Tinder se había asegurado de tener una lista de todos los estudiantes que actualmente asistían a Beacon, así como de aquellos estudiantes que venían al Festival Vital desde otros lugares. Esos dos no estaban por ningún lado. La investigación adicional tampoco arrojó resultados. A pesar de toda su habilidad para encontrar lo que la gente no quiere encontrar, X-Tinder no sabía nada de estos dos. Era como si no existieran. Tenía tantas preguntas. ¿De dónde eran ellos? ¿Cómo es posible que tengan más de una apariencia? ¿Para quién trabajaban? Seguramente, trabajaban para alguien. Uno no borra toda su existencia sin algún tipo de respaldo. Pensó en las posibilidades, pero al final se decidió por Uzpin. Zinder los había escuchado hablar con los equipos Ruby y JNPR en su primer día. En su opinión, la conversación había tomado demasiado tiempo para pasar de ramen, pero una vez que finalmente lo hizo, adquirió toda la información que necesitaba. Los dos habían planeado hablar con Uzpin. Y por lo que parece, no los había llamado. ¿Con qué frecuencia buscaban los estudiantes al propio director? No, por lo general era Uzpin quien llamaba a sus alumnos y necesitaba algo de ellos. Simplemente había sido algo curioso en ese momento, pero habían visitado al hombre todos los días desde entonces. Fomentando sus sospechas, ninguno de ellos había peleado en las clases de combate que alguna vez tuvieron. Estaba casi segura de que eran cazadores de pleno derecho que Uzpin había empleado para vigilar cualquier cosa sospechosa alrededor de sus alumnos. Sin embargo, Zinder no entendía cómo el hombre podía saber que algo andaba mal aquí. Ella y sus subordinados habían pasado desapercibidos hasta el momento. Uzpin no tenía idea de que era una doncella y no sabía qué aspecto tenía. A menos que, pensó. Los dedos de Zinder apretaron su tenedor. No. No puede ser, la doncella de otoño anterior se despertó lo suficiente como para darles información. Ella se preguntó. Exhaló por la nariz y se llevó el tenedor a la boca, deslizando el brócoli más allá de sus labios mientras contemplaba su situación. Pensándolo más a fondo, era un escenario improbable que había evocado. Si Uzpin realmente supiera quién era ella, dudaba que la hubiera dejado entrar a su escuela. No. Uzpin no podía saber quién era ella. Aún no. Con toda probabilidad, el hombre probablemente estaba tomando precauciones. Aunque estaba segura de que sus planes tendrían éxito, no era tan ingenua como para pensar que Uzpin era un tonto. Con eso en mente, continuó con su comida y tomó su decisión. Zinder había estado observando a los lacayos de Uzpin el tiempo suficiente. Era hora de ver de qué estaban hechos. Seguramente Godwix no les impediría pelear si fueran desafiados. Sería demasiado sospechoso. Apartando los ojos de las dos anomalías, Zinder sonrió. Descubriría exactamente lo que quería. Xsasuke se sentó junto a Naruto mientras el rubio conversaba con Yami a su lado. La clase de combate aún no había comenzado, por lo que estaba usando el tiempo para charlar con Naruto. Ninguna mujer se había acercado a Naruto así, al menos, que Xsasuke supiera. Aunque su expresión se mantuvo estoica gracias a todo su entrenamiento shinobi, por dentro estaba sonriendo. Xsasuke podía admitir que la incomodidad en el rostro de su compañero de equipo era divertida. No sabía por qué Xiaolom encontraba a Naruto tan atractivo, pero parecía que no tenía problemas para expresarse con él. Sasuke se preguntó ociosamente si Naruto sería capaz de rechazarla para siempre. Ambos sabían que ella solo hablaba en serio a medias con sus avances hasta el momento. Estaba lo suficientemente interesada como para notar que sus atenciones hacían que Naruto se sintiera incómodo, aunque no había nadie que no pudiera decir lo incómodo que estaba Naruto, con lo incómodo que actuaba con ella cada vez que intentaba acurrucarse con él, y parecía tomarlo muy bien. Orgullo y alegría en meterse con él. Y Weiss Shnei. Sasuke no estaba del todo seguro de por qué estaba molesta. Shnei fue mucho más difícil de leer que Xiaolom. Todo lo que podía decir era que el coqueteo de Xiaolom con Naruto molestaba a la mujer por alguna razón, pero no creía que le gustara Naruto. Sasuke dejó que la contemplación se desvaneciera cuando Glinda entró en la habitación. Yang dejó de colgarse del brazo de Naruto cuando Glinda hizo callar el salón de clases y comenzó su lección. Para ser franco, a Sasuke no le importaban los problemas de mujer que Naruto estaba teniendo. Eran solo una distracción. Su vida aquí era mundanamente rutinaria según sus estándares y muy aburrida. Pensar en su camino a casa hizo poco más que irritarlo y dejar que su mente vagara por sus problemas con Naruto simplemente lo hizo querer pelear. Sasuke apoyó la barbilla en la palma de su mano izquierda y apoyó la cabeza sobre la mesa. Glinda siguió hablando, supuso. En realidad no estaba escuchando, sobre nada de importancia. Fue unos minutos más tarde cuando desvió la mirada hacia la derecha, más allá de Naruto, Yang y su equipo. A lo lejos, en una sección separada de asientos, esa mujer los estaba mirando de nuevo. Quería fruncir el ceño. Cuatro días así y claramente aún no estaba cansada. Sasuke no pudo evitar preguntarse qué estaba planeando. No era como Naruto, en realidad. No sentía la obligación de ayudar a estas personas, pero se estaba cansando de esta mujer. Naruto dijo que estaba llena de negatividad y eso fue suficiente para alarmarlos considerando la forma en que funcionaba este mundo. Los dos se encontraron con Ozpin ese día después del almuerzo con sus conocidos. La información que habían recibido había sido suficiente para que Naruto dijera que ayudaría a esta mujer ámbara quien falle le había robado sus poderes de doncella. A Sasuke no le hubiera importado si Naruto no lo hubiera atado también. Al principio lo había molestado, pero cedió aunque solo fuera porque significaba que podía probar la fuerza de estas personas. Su primera impresión de ellos fue poco impresionante, pero no era como si realmente los hubiera visto pelear. Sasuke supuso que podía reservar su juicio hasta que tuviera la oportunidad de luchar contra uno de los nativos del remanente. Y si tenía la suerte de luchar contra Falle, todo lo mejor. Ozpin había dicho que mientras fuera Falle y su pandilla, él y Naruto podrían pelear. Con ese pensamiento en mente, Sasuke miró a Falle a los ojos. Parpadeó, pero su expresión no reveló nada más por un momento. Ella sonrió agradablemente, casi seductoramente. Él asumió que ella pensó que estaba siendo sutil o algo así, pero sus ojos no se dejaron engañar. Sin embargo, el problema con su plan era que Sasuke también podía darse cuenta fácilmente de lo falsa que estaba siendo. Ella era buena, pero no lo suficientemente buena como para engañar a ningún shinobi con un dojutsu. Sasuke mantuvo el contacto visual con ella por unos momentos antes de sonreír y mirar a Glinda. Falle no los había mirado tanto tiempo ningún otro día en ninguna otra clase. Tenía una idea de lo que vendría después. Y estaba bastante complacido de asegurar su lugar en la pelea por venir en lugar de Naruto. Ese es el final de la conferencia de hoy, ahora, ¿a quién le gustaría venir aquí para un entrenamiento? Preguntó Glinda. Se levantaron muchas manos, pero la única que importaba era la de Falle. Naruto dejó de entretenerse con las burlas de Jan cuando también notó a Falle. Sasuke vio los ojos de Glinda pasar sobre los estudiantes hasta que aterrizaron en algún lugar del lado de la habitación de Falle. En el momento en que sucedió, Sasuke supo que tendría la pelea que deseaba. Sasuke vio a Glinda fingir que revisaba la ubicación de sus asientos a pesar de saber exactamente quién era Falle antes de que volviera a mirar a la mujer. ¿Cinder falle? ¿Sí? Déjame encontrar a tu oponente. Dijo Glinda. El brazo de Naruto se disparó. Jan retrocedió, su agarre en su brazo se aflojó. Wei sinaló bruscamente mientras los otros dos miembros de Ruby y los de JNPR lo miraban con los ojos muy abiertos. La sonrisa de Sasuke se amplió y en lugar de levantar su propio brazo, se puso de pie y habló. Lo haré. No le dio tiempo a Glinda para estar de acuerdo, ni le dio tiempo a Naruto para discutir. Simplemente caminó por el pasillo de asientos en los que estaba, luego bajó las escaleras hasta el escenario de abajo. Falle ya lo estaba esperando allí, sonriendo. Bueno, ¿no estás bastante ansioso? No te he visto pelear todavía. ¿Podría ser que querías una oportunidad conmigo? Preguntó Falle. Sasuke estaba seguro de que lo había dicho así a propósito. Sí, respondió. Falle parpadeó. Su sonrisa vaciló casi imperceptiblemente. Sasuke continuó. Me has estado observando durante cuatro días. Ya es hora de que nos conozcamos. Sasuke observó el mínimo movimiento de su frente. Algo en lo profundo de sus ojos se endureció. El combate entre Uchiha Sasuke y Cinderfall ahora comenzará. Se decidirá un ganador cuando el aura de uno de los combatientes se agote o uno de ellos pierda. Señorita Falle, ¿está lista? Preguntó Glinda. Sí. Cinder no apartó los ojos de él. Señor Uchiha, ¿está listo? Sí. Entonces que comience el partido. X Naruto chasqueó la lengua mientras observaba a Falle hacer el primer movimiento, corriendo hacia Sasuke. Era rápida con los pies y sus cortes estaban bien dirigidos y calculados, cada uno destinado a llevar al siguiente en un combo perfecto. Sasuke esquivó todo. Realmente desearía que fuera yo quien estuviera ahí abajo, se quejó, frunciendo el ceño hacia su compañero de equipo. No había esperado que él tomara la iniciativa de esa manera. Sé que está buena, pero no esperaba que ustedes dos estuvieran tan interesados, dijo Yan. Algo en su voz llamó su atención y miró en su dirección. Estaba frunciendo el ceño mientras observaba a Falle continuar intentando y fallando en asestar un golpe a Sasuke. El fuego saltó de la espada de la mujer en una ola. Se precipitó hacia Sasuke, chocando contra el suelo del escenario y levantándose mientras lo bañaba. Falle se lanzó hacia adelante, pero no para atacar. Sus instintos son buenos, pensó Naruto. Parado directamente detrás de donde ella una vez estuvo, estaba Sasuke. No había forma de que pudiera haber seguido sus movimientos. Al menos, Naruto no lo creía por lo lento que había reaccionado. Debió sentir su presencia detrás de ella y actuó en consecuencia. Los dos combatientes se abalanzaron uno contra el otro de nuevo. Naruto podía decir que Sasuke solo estaba jugando con la mujer, pero no estaba completamente seguro de por qué. Solo podía asumir que quería ver si ella era una luchadora decente. Cualquier otra cosa estaba más allá de él. No es eso, respondió Naruto, ella nos ha estado observando desde que llegamos aquí. Quería intentarlo, eso es todo. Sasuke se me adelantó. Entonces no te gusta? Yan presionó. Naruto levantó una ceja. No. Una sonrisa se extendió por el rostro de Yan y se aferró al brazo de Naruto nuevamente. Naruto mismo suspiró internamente, mientras sus mejillas se calentaban. Está bien, sé que me distraje un poco con la pelea de Sasuke, pero podría haberlo visto venir, pensó. Xtinder respiró hondo mientras se giraba hacia Sasuke, preguntándose cómo había vuelto a estar detrás de ella sin darse cuenta. Esta vez había intentado prestar más atención a sus movimientos, pero fue en vano. Esto no tenía ningún sentido para ella. Unzman o no, no debería ser capaz de seguirle el ritmo de esta manera. Ya habían pasado 15 minutos. 15 minutos de su oponente dándole la vuelta. Aún no había visto las habilidades de Sasuke que valieran la pena y, sin embargo, se sentía presionada. Ella no lo estaba dando todo, por supuesto, pero aún así. Incluso su actuación actual normalmente sería suficiente para desafiar a cualquier Unzman activo. Si hubiera usado su poder de doncella, esta pelea habría terminado hace mucho tiempo, pero no debería necesitar eso para vencerlo. ¿Qué es este hombre? Ella se preguntó. Xtinder blandió su espada, entrecerrando los ojos. Ella se lanzó. Su espada barrió de arriba a abajo. Sasuke se hizo a un lado. Ella intervino. Su mano libre se cerró en un puño. Sasuke sonrió y atrapó su golpe. Xtinder hizo una mueca y trató de liberar su puño. Ella no pudo su brazo con la espada, se balanceó hacia su estómago desde la derecha. Xtinder tomó aire. Eres mediocre en el mejor de los casos. Esto fue una pérdida de tiempo. Debería haber dejado que Naruto hiciera esto, se burló Sasuke. Xtinder apretó los dientes. Sus ojos brillaron brevemente con fuego real. Casi se había soltado. ¿Cómo podría alguien jugar con ella así? Gritando, Xtinder se volvió hacia Sasuke. Su cuerpo se sacudió hacia atrás cuando se vio obligada a bloquear un golpe de su espada. No lo había dibujado desde que comenzó la pelea. No hasta ahora. Sasuke la empujó hacia atrás, incluso mientras ella intentaba volverse inamovible. Ella lo miró. Él la miró, su expresión plana. Era como si él estuviera diciendo que ella no era nada para él solo con sus ojos. El brazo de Sasuke se movió hacia atrás. El siguiente golpe vino desde la derecha. Xtinder bloqueó. Saltaron chispas de sus cuchillas. Su espada se arrancó de sus dedos y se deslizó por el escenario. Las manos de Xtinder picaron. Sus ojos brillaron de nuevo. Se abalanzó y Sasuke la encontró a mitad de camino e intercambió golpes. Los de Xtinder fueron barridos por las manos de Sasuke, mientras que sus propios ataques golpearon la carne suave de su estómago, piernas y rostro. Su aura no duraría mucho más. Ambos lo sabían. Xtinder se alejó de Sasuke, jadeando entrecortadamente mientras lo miraba fijamente. Caminó hacia ella, su ojo visible era una esfera de acero. Una gota de sudor caía por la frente de Xtinder y su piel se puso caliente cuando se dio cuenta de algo más. Sasuke ni siquiera estaba sudando. Los ojos de Xtinder se centraron en él. No podía ver nada más. No podía escuchar los murmullos de los otros estudiantes mientras el fuego la envolvía. Todo lo que vio fue a Sasuke acechando hacia ella, una sonrisa comenzaba a curvarse en sus labios. Se abalanzó, sus llamas la empujaron hacia adelante más rápido que nunca y explotaron a su alrededor. Xtinder lanzó un puño en llamas hacia adelante. Sasuke lo rechazó, mientras su mano derecha se elevaba más rápido de lo que sus ojos, podían seguir y se envolvía alrededor de su garganta. Sasuke apretó. Xtinder jadeó por aire y dejó que sus llamas se disiparan. Su estómago dio un vuelco cuando hizo contacto visual con su oponente. Xtinder sintió náuseas. No entendió lo que vio en los ojos de Sasuke. Nunca sería capaz de describirlo correctamente. Pero Xtinder podría decirle una cosa. Esto no podría ser un humano. Esta fue la muerte. Sasuke se inclinó, sus labios cerca de sus oídos. En cualquier otra situación, el fantasma de su aliento caliente a través de su carne podría haber sido emocionante, pero en este momento solo hizo que se le pusieran los pelos de punta. Te devolveré lo que robaste, susurró Sasuke. Antes de que su mente pudiera comprender lo que quería decir, sintió su puño hundirse en su estómago. Le robaron el aliento, cuando su aura se hizo añicos, y la negrura comenzó a arañar los bordes de su visión. Xtinder trató de combatirlo. Ella falló.